Hola, soy Gainez Rodríguez, yo nací en la Ciudad de México. Ahí trabajé muchos años, casi 20 años, en una escuela, dando clases, y después me vine a Oaxaca. En los dos lugares, tanto en México como en Oaxaca, he tomado clases en talleres diversos de narrativa, porque es algo que me interesa mucho. Y pues he colaborado en algunos talleres, he publicado algunos libros en el periódico Noticias de Oaxaca, y por eso es que estamos hoy aquí. Desde muy chica tenía la necesidad de escribir. Es algo que yo sentía, pero solamente se tuvo que presentar el momento en el que yo pudiera escribir, mostrar algunas de las cosas que escribía, para lanzarme a esto. Entonces, sí fue hace mucho tiempo, pero ya de manera seria y sabiendo lo que hago, a partir de hace unos 3, 4 años. Bueno, La Esclava de la Seda es un compendio de cuentos que escribí, que empecé a escribir hace 2 años, un poquito más tal vez, y son cuentos que se publicaron en el periódico Noticias de aquí de Oaxaca. Lo que tienen de distinto estos cuentos es que son diferentes entre ellos. Es un logro porque, de alguna manera, la voz del autor no se refleja igual en cada cuento. Entonces, me parece que es algo interesante. Y otra cosa interesante es que están ilustrados por mí, porque es otra de las cosas que me gusta hacer, pintar. Así que, pues, quedaron ilustrados por mi pluma también. Cuando ya tenía yo la colección de cuentos terminada, empecé a pensar qué tal sería si, aparte de las letras, hubiera una imagen que representara cada cuento. Así que, pues, a cada cuento les puse un dibujo en acuarela, y, pues, ahí vienen junto con los cuentos. Cada cuento tiene un dibujo hecho por mí. Uno de los talleres que tomé fue justamente en la Casa de Cultura de Coyoacán con el maestro Rafael Ramírez Heredia. En ese taller aprendí muchísimo porque era un maestro muy exigente también. Y, pues, fueron las primeras cosas que escribí ya con un poco más de seriedad. Y, pues, sí recuerdo que ese taller en Coyoacán era muy simpático, muy divertido. Inclusive, hubo una vez en que el maestro nos llevó a tomar la clase a una cantina, a la Guadalupana, ahí en Coyoacán. Así que fue, pues, de las experiencias más bonitas que he tenido con los talleres de narrativa. Siempre me ha gustado leer mucho. Es una de mis pasiones, la lectura y, pues, sobre todo la novela histórica. Y autores, bueno, mis autores favoritos los tengo siempre en la cabecera. Son los que me guían. Pero una cosa que he aprendido a través de escribir es ver más allá de las letras. A ver qué me quiere decir el autor, cuál ha sido la vida de ese autor. Así que, pues, no nada más es leer el libro. Es también entender por qué ese libro se escribió. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. A mí lo único que me gustaría es que sean críticos, que sean críticos y que pudieran decir, bueno, yo leí un libro en donde las cosas que suceden son interesantes, son diferentes, está bien escrito. O sea, que sea crítico el lector. Y lo primero que tiene que suceder es que lo lean con gusto, ¿no? Participar en el taller de colectivos cuenteros ha sido una experiencia muy grata. He hecho amigos muy importantes ahí, compañeros que me han dicho cosas muy ciertas y que yo valoro muchísimo. Por ejemplo, cuando estás escribiendo un cuento y tu personaje o tu ambientación o la trama o algo tiene algún problema, pues ellos te lo dicen. Y es muy importante poder decir, tienen razón, voy a revisarlo. Y otra cosa interesante del colectivo cuenteros es que he crecido muchísimo. Yo siento que he crecido muchísimo. Que he podido escribir cada vez mejor. Inclusive ahora estoy intentando escribir una novela, lo cual no es fácil. Me está costando muchísimo trabajo porque no es lo mismo escribir un cuento que una novela. El cuento es para leerse de una sentada, digamos. Y la novela pues es como una madeja de hilo que hay que ir desenredando y que tiene uno que sacar la trama, el personaje, otro personaje, otra situación. Es mucho más complicado, pero me está gustando y creo que está divertido. Otra cosa que me gustaría mencionar es que dentro del colectivo tenemos esa oportunidad de publicar. Y es una manera de lanzarse hacia adelante. Porque en otros lugares pues no publicas, te leen tus mismos compañeros y ya. Pero acá lo más importante es que puedes publicar. Tanto que pude publicar La Esclava de la Seda. La Esclava de la Seda tiene 12 cuentos. Dos de ellos son de corte histórico, con ficción por supuesto. Hay tres cuentos que hablan un poco de mi autobiografía. Lo demás pues es, tiene de todo. Hay un cuento feminista, de corte feminista, que se publicó en una revista aquí en Oaxaca, en una revista virtual. Hay otro cuento de un personaje que viaja del norte del país hacia el sur y pues le suceden cosas. Vaya, son diferentes todos. Inclusive hay un cuento, el último, que es de un niño que elabora alebrijes. Es algo que me gusta mucho de aquí en Oaxaca. Para mí el gusto de escribir y el gusto de leer es algo que se tiene que tener toda la vida. Y no tienes una edad, este, límite para hacerlo. Puedes empezar a leer, escribir a la edad que quieras. Y si puedes escribir y que alguien lea tu trabajo, pues qué más gusto, ¿no? Qué más, este, premio te puede tocar que alguien pueda leer tu cuento, que pueda leer tu libro. Pues agradecer por la oportunidad de presentar mi libro ahí en esta Feria del Libro, acompañada de amigos, que para mí es muy importante. Y pues invitarlos a que nos acompañen, que estén con nosotros, que vean nuestro trabajo, que lo lean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!